El gobernador del Estado de Hidalgo, José Francisco Olvera Ruiz, la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, Claudia Ruiz Maciú y la Directora General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nubia Mayorga Delgado, entregaron apoyo a 18 proyectos productivos ecoturísticos en el Valle del Mezquital y 8 proyectos maestros, con una inversión de más de 25 millones de pesos. Ante prestadores de servicios de distintas regiones del Estado, Francisco Olvera destacó el trabajo con visión que realizan las familias de esta y otras regiones de la entidad, así como la importancia que le dan al trabajo día a día. De igual forma, el acto que se celebró en la zona turística de Tolantongo, en el municipio del Cardonal, sirvió de marco para la firma del convenio específico de ejecución que beneficiará a 1.500 familias de 14 municipios de la zona del Valle del Mezquital principalmente. En su oportunidad, Claudia Ruiz confirmó que Hidalgo es una tierra de trabajo, por lo que proyectó una inversión de 20 millones de pesos para la señalética de todos los puntos turísticos de la entidad. Para el Presidente de la República, para el Presidente Enrique Peña, todo lo que hemos realizado aquí hoy y que vamos a seguir realizando en los siguientes meses y años es muy importante, porque el Presidente tiene un solo compromiso con los mexicanos y es trabajar él y todo su gobierno todos los días para que ustedes tengan mejores oportunidades para salir adelante, para sus familias, que sus hijos tengan un futuro mejor. Ese es el compromiso que tenemos y es por eso que hoy estoy yo aquí con Nubia para transferir estos recursos tan importantes para proyectos turísticos. Nosotros en el Gobierno de la República trabajamos de la misma manera que lo hacen ustedes, trabajamos en equipo, trabajamos en equipo porque sabemos que es la única manera de que salgamos adelante. Ese es nuestro compromiso y el compromiso hoy que refrendamos aquí es el de seguirlos apoyando para que con su trabajo, con sus ideas, con su talento, con su responsabilidad, sigan haciendo de Hidalgo uno de los principales destinos turísticos nacionales y sin duda cada vez más uno de los destinos de México más conocidos por el turismo internacional. Por su parte, el gobernador Olvera reconoció en el presidente Enrique Peña a un hombre que conoce a su país, que conoce los anhelos y el potencial del trabajo de los hidalguenses, lo que lo lleva a impulsar las reformas necesarias que le permiten a México un mayor desarrollo económico. Otro tema que hace relevante esta circunstancia, esta oportunidad, es darnos cuenta, es verificar que ese mexicano que ha resuelto dar todo por transformar a México, que no importándole si baja o sube su nivel de popularidad, está decidido a lograr las grandes reformas y transformaciones que requiere México para alcanzar un desarrollo muy rápido y colocarnos en mejores circunstancias económicas, sobre todo en beneficio de nuestras familias. Qué importante es darnos cuenta que ese mexicano que conoce a los hidalguenses, que sabe de nuestras demandas, de nuestros anhelos, pero que también sabe de nuestro potencial de trabajo, nos da una respuesta. Que estemos aquí constatando primero este convenio y después siendo testigos de los recursos que se entregan, no significa otra cosa, sino simple y sencillamente que el presidente de México está cumpliendo con los hidalguenses, que Enrique Peña Nieto, aquí, con este acto, está cumpliendo su palabra. En tanto, Nubia Mayorga explicó que dentro de la estrategia impulsada por el presidente Peña Nieto, denominada Cruzada Nacional contra el Hambre, se contemplan diversos programas y uno de ellos es el impulso al turismo en zonas indígenas, apoyando al desarrollo de su infraestructura. Esto es lo que habla de la Cruzada contra el Hambre, en el cual tengamos una coordinación, unamos los recursos de las diferentes dependencias federales para poder ampliar las metas y traer un gran número de proyectos o de infraestructura básica a los pueblos y a las comunidades indígenas, que es lo que le corresponde a la CDI, como todos la conocemos. Y es así como con estos grandes proyectos, sabemos que aquí visitan los turistas cerca de 12 mil personas, que tienen aproximadamente 40 empleos fijos y que cuando hay un periodo vacacional o Semana Santa, pues también tienen los empleos indirectos. Y esto es lo que quiere el presidente de la República, su presidente, el presidente de todos los mexicanos, Enrique Peña Nieto, a través de la Cruzada contra el Hambre, traer el beneficio para que exista el ingreso, a través de estos proyectos de esta red que tenemos en toda esta zona de Ixmiquilpan, del Cardonal, que con la secretaria Claudia Ruiz Maciu, vamos a seguir fortaleciendo los proyectos turísticos con esa gran naturaleza con la que cuentan nuestros pueblos indígenas. Los municipios beneficiados este día con apoyos diversos en materia turística fueron Ixmiquilpan, Lolotla, Nicolás Flores, San Bartolo, Tutotepec y Tazquillo. De igual forma, en Tecosautla se verán beneficiados los destinos turísticos de los aljibes y el tradicional géiser, mientras que en Simapán, el Saucillo y las adjuntas.